¡Suscríbete al canal! 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 de la playa, estos son kiwis, una bebida, un perfume, vean acá viene un zapato, un grande, vean, hay unos donde vienen los zapatos en chico y ahí se vienen grandes, vienen las flores acá también, este creo que viene repetido y este es muy parecido a otro, pero el otro trae algo aquí, vean, viene ella con sus lentes y acá viene una hoja de puros lentes, está muy bonito, muy bonito, otro perfume, vean esta hoja, me encanta, es de puros maquillajes, acá viene otra de fruta, algo así era como la que yo pinté obviamente y bueno, pero esta viene en otro tipo de frutas, pero está muy linda también, vean, flores, así, vean que bonito, esta creo que también viene repetida, vienen varias repetidas, vean viene esta que es nada más así todo el spread de dos hojas con maquillaje, esta con conchas, esta como con una crema, vienen ellas así toda completa la hoja, esta es como la pared de ellas, tenían un papel tapiz así y bueno, este de labiales, este de naranjas, otro de lentes, este de puras fresas, flores, vean este, este me encanta, este es muy parecido al que yo pinté, este sí es parecido al que yo pinté, creo que es como este, creo que esta es una como repetición, o no, es parecido, no es igualito, pero es parecido, este creo que es un repeat, entonces vean, pero sí está muy 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 bonito, les digo, la verdad es que sí vale la pena este libro, me gusta el hecho de que trae algunas hojas como muy detalladas y otras como más fáciles creo yo de pintar, por ejemplo viene esta que es así como que un dibujo grande o viene esta que vienen muchos o por ejemplo esta que viene ella así y luego viene esta como más detallada, entonces está muy padre, este es un perfecto ejemplo de lo que les digo, viene esta que es así como que una hoja normal donde puedes pintar como tú quieras, algo más como sencillo por decirlo de alguna manera y este es como que puedes jugar con los colores y puedes pintarlas todas iguales o diferentes colores o es como que trae más la hoja, está más llena la hoja, entonces eso me encantó de este libro, que trae unas para dependiendo del humor de cada quien, como te sientas, puedes pintar mucho o poco, entonces sí, está muy bonito, me encanta este libro y les digo, este es de From the Art of Coloring, The Golden Book y trae 100 hojas, entonces pues este es, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, este como les digo me costó 16 dólares en el Michaels, creo que también lo tienen en Target, por ahí leí, pero yo en particular, yo en sí lo compré en Michaels, que es mi tienda favorita, una de mis tiendas favoritas, me encanta ir ahí, así que si te gustó este video, como te digo, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber si quieren que pinte algunas de estas hojas, en video, porque esto de pintar lo estoy haciendo más que nada en el otro canal, jugando con Laurita, así que si quieren visitar este canal, pues los invito a ver allá, o si quieren que lo haga acá, pues comentenme, déjenme saber en los comentarios, y déjenme saber si quieren que compre otros libros, igual les puedo hacer reseñas de los diferentes, y pues estaría padre, los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos.